¿Qué tal gente oente de YouTube? El día de hoy les voy a compartir Serenata Huasteca de José Alfredo Jiménez. Dice, canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errada, que despierte de mi sueño. Pero se han equivocado, porque he de ser tu dueña. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna. ¿Qué debo bajar el cielo, las estrellas y la luna? Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchos hombres y que sobra quien me quiera. Pero a ninguno me importa, solo pienso en ti, moreno. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Y ya el pobre mucho ha sufrido. Ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Muy bien. Si quieren compartir alguna otra canción mexicana, caja de comentarios. Bye.